Tomy Torres Tomy Torres Tomy Torres Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí está, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Romperte sobre mí, pero a fuego lento Tema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal A veces gris, a veces tanto, todo depende del lugar Tú te fuiste, eso es pasado, es que te tengo que olvidar Yo le puse una venita a tu mirada, ahí está, pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí, tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero Romperte sobre mí, pero a fuego lento Que quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal Es antídoto y veneno al corazón Que quema y moja, que viene y va ¿Tú dónde estás? Atrapado entre los besos y el avión La canción de amor más bonita escrita, tu recuerdo Por Tommy Torres Tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero de mayo Romperte sobre mí, y no hay tan fuerte que hasta Me quema hasta la piel Fierma y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien, no me hace mal Tu recuerdo sigue aquí, tu recuerdo sigue aquí Lelo, lai, lelo, lelo Romperte sobre mí, porque se rompe, rompe el corazón Quema y moja por igual, sé que te tengo que olvidar Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal No, 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 no Gracias.